Hola, mi nombre es Carla de Hiscan Productions. Diego Reina, ¿recuerdan este nombre? Es sin más ni menos que el mexicano orgulloso chiapaneco que colgó una bandera desde lo más alto de la Torre Trump. Para así probar al precandidato de la presidencia a Estados Unidos que se equivoca al generalizar que los inmigrantes mexicanos somos criminales, y que en realidad él mismo se ve beneficiado del trabajo arduo que los mexicanos realizamos día con día. Su video y fotografías se han viralizado por las redes sociales y han alcanzado a toda América. Hoy nos encontramos en Canada Place, a punto de realizar una entrevista a Diego Reina, un nombre que simboliza valentía, determinación y patriotismo. En Hiscan Productions les traemos las primicias de este evento. Y bueno, como lo mencionamos, aquí nos encontramos con Diego Reina. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias por estar con ustedes. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Cuéntanos, ¿cómo ha cambiado Diego Reina a partir de este evento donde colgaste la bandera mexicana en la Torre Trump? Pues podríamos decir que he cambiado y a la vez no. Sigo siendo la misma persona, sigo teniendo el mismo trabajo, mi misma rutina diaria. Lo que ha cambiado ha sido la voz que afortunadamente se me ha otorgado para poder difundir un mensaje. Comprendimos el mensaje y tuvimos idea de tu misión. Ahora cuéntanos, ¿qué hubo detrás de este evento? Si lo planeaste, si fue espontáneo, ¿qué hubo detrás de esto? Pues fue una combinación de las dos cosas. Lo planeé y fue espontáneo. Estuve planeando hacer una protesta en contra de las acusaciones del señor Trump, pero no sabía exactamente qué hacer. La idea de la bandera se me ocurre espontáneamente, pero la idea de la protesta la había venido pensando ya desde hace meses. Prácticamente desde que lanzó su campaña tenía pensado en hacer algo, pero no sabía qué. Bueno, y eres prueba de determinación porque a lo que entendemos el elevador no estaba funcionando en esos momentos. ¿Cómo te sentiste al llegar ahí? ¿Hubo miedo? ¿Tuviste algún impedimento? Pues hubieron varios impedimentos. El primero fue encontrar la bandera. Busqué en toda la ciudad y no pude encontrar una. Cuando entré a una tienda latina, ellos tenían la última. Y la señora tuvo que buscar entre sus bolsas. Y afortunadamente encontró una que ella ni se acordaba que ahí tenía. Estaba empolvada. La tuve que lavar. Después, ese día sábado, tuve que hacer otro trabajo. Y tuve que cancelarlo. Y cuando me encamino hacia la Torre Trump, llegamos y la puerta está cerrada con candado. Y me tuve que ir a la parte de atrás y pedirle a una persona que me abriera la puerta. Y llego al elevador y me dicen lo mismo, que solo me pueden llevar al piso 20. Y tengo que caminar los 45 pisos restantes. Pero afortunadamente todo salió bien. Y la bandera se puso. Y la imagen fue muy bien recibida. No solo por la población hispana, pero por el mundo. Y estoy muy contento con el resultado. Y me da a entender de que no soy yo el único que está en desacuerdo con el señor Trump, sino somos muchos más. ¿Qué mensaje le envías a todos los migrantes, no solo mexicanos, sino latinoamericanos, que se encuentran fuera de sus países? Pues está la misconcepción de que si tú inmigras a otro país, es porque no estás orgulloso de tus raíces. El mensaje que les quiero enviar es de que el hecho de que no encontremos oportunidades en nuestros países de nacimiento y tengamos que inmigrar a otras naciones a conseguir las oportunidades que deseamos, no quiere decir que no estemos orgullosos de nuestras raíces. Recordemos que los países latinoamericanos estarían muy bien si no hubiese sido por la invasión europea. Entonces, ellos vienen a nuestro continente y establecen países desarrollados. ¿Por qué no podemos entrar a ellos? Fue la esclavitud que ellos impusieron en nosotros la que arruinó la infraestructura de nuestros países desde el principio. Entonces, cuando nosotros inmigramos a esos países, no quiere decir que nos avergonzamos de ellos. Todo lo contrario, estamos orgullosos de quiénes somos y de dónde venimos y tenemos todo el derecho a buscar nuevas oportunidades y a la vez beneficiamos la economía de los países a los que inmigramos. En tu visita reciente a México, ¿cómo te recibieron en casa? Fue una experiencia muy... que me cambió la vida. Me dio mucha felicidad ver la aceptación que me dieron. Cuando tú sales de tu ciudad natal siendo una persona común y regresas y la gente te reconoce en la calle y te pide una fotografía, para mí representó un éxito muy grande. Yo tenía la duda. No estaba seguro si podía ir o no por cuestiones de trabajo. Y recuerdo que publiqué en mi cuenta de red social, publiqué de que extrañaba las frutas que solo crecen en el estado de Chiapas. Y durante los siguientes minutos, cientos de personas empezaron a mandarme fotografías de las fotos de las frutas que solo crecen ahí. Y yo pude bajar en mi teléfono y ver docenas de fotografías. Y me dio mucha nostalgia y decidí ir. Y cuando decido llegar, la gente que nunca me había visto, nunca me había conocido, pero me han escuchado y han escuchado la noticia, llegan y me ofrecen su apoyo y su amor incondicional. Y para mí fue algo que sobrepasó cualquier expectativa.